¿Alguna vez has imaginado con darle vida a tus dibujos? Ahora es posible con este programa. Imagina ver cómo tus personajes cobran vida y se mueven. Aquí podemos ver un ejemplo de dibujo que se ha transformado en animación. Podemos elegir el tipo de animación que queramos. Podemos elegir otros dibujos de muestra. Ahora vamos a subir un dibujo nuestro. El primer paso para animar dibujos de personas es distinguir las figuras humanas del fondo y de otros tipos de personajes en la imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!